No te quedas en mi cabeza Y no fugar de la verdad Porque nuestras caminas han de ser distintos Yo no lo entiendo Mi alma se llena de humo Del horizonte se distorsiona La llama se apaga Y quema la brasa Que vive en mi recuerdo Un día de estos dejaré de jurar Prometo comportarme como sea mejor Pero ahora dime por qué no puedo contar contigo Miro atrás No sé muy bien qué fue Por un momento yo pensé He de seguir corriendo Subiré a esa rueda que no para de girar He de seguir corriendo Como la arena Escurriéndose Entre los dedos Toda mi vida No lo dudes No, no Acába de una vez ¿Para qué? Seguir con la mentira Seguir con la mentira Pero no, no me pidas Que entienda Una vera para ti Música 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 He de seguir corriendo